... ... ¿How is everybody doing? ¡Yeah! Eso es, vamos a ponerle alnigo en la noche Ladies and gentlemen Welcome to Campaná Squares Gala Enjoy the event ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y si fuera tan bonito, tu te lo que era bajito, bajito pero bien bajito, al que bailara pa' mi. Si yo fuera tan bon, mi negra, si yo fuera tan bon, sonara na ma pa' ti, mi negra, na ma pa' ti. Si me lo fuera niño, sonar sólo pa' ti, a mí me recaytarte, a mí mi negra va a ti. Y si fuera tan bonito, lo que usted haría paquito, paquito, pero bien paquito, pa' que bailará pa' mí, pa' mí mi negra, pa' mí, pa' mí no va a que pa' mí. Pa' mí mi negra, pa' mí, pa' mí no va a que pa' mí, pa' mí. Pa' mí mi negra, pa' mí, pa' mí, pa' mí no va a que bailará pa' mí, pa' mí. Dicen que siempre un rey tiene una pena, dicen que tiene la gracia de llorar. Alta nena, preciosa y ansiosa, no permite la tierra consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminar los vidas sin vernos jamás. La Virgina tiene pena y dolor, la Virgina no conoce la voz. Alta nena, preciosa y ansiosa, no permite la tierra consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. La Virgina tiene pena y dolor, la Virgina no conoce la voz. Alta nena, preciosa y ansiosa, no permite la tierra consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Llorando, 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 llorando por él. Vienes. Viena tu recuerdo en torbellino, vuelve el otoño a atardecer. Miro el castigo de la derecha a la fe, el último café en tus labios con río. Miro el castigo de la derecha a la fe, el último café en tus labios con río. Lo mismo que el café, el amor, el olvido, el vertigo final de un rengón sin por qué. Miro el castigo de la derecha a la fe, el último café. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. Miro el castigo de la derecha a la fe. La verdad es tarde, y si por si lo infeliz, nunca más, nunca más yo volveré. Ay, yo, tu madre, ay, de mí no sé por qué, y cuando volveré. Que tu bien es mi dichoso, que te abandonaré. Cuando menos me te lo harán, cruzas de las penas que van a tener. Y a mi causa de mi dolor, a mi corazón de su vientre, y si por si lo infeliz, nunca más. Que tu bien es mi dichoso, que te abandonaré. Cuando menos me te lo harán, cruzas de las penas que van a tener. Cuando menos me te lo harán, cruzas de las penas que van a tener. Cuando menos me te lo harán, cruzas de las penas que van a tener. Cuando menos me te lo harán, cruzas de las penas que van a tener. Cuando menos me te lo harán, cruzas de las penas que van a tener. Cuando menos me te lo harán, cruzas de las penas que van a tener. Tú serás, tú serás la estrellita recompensa, la única dueña de mi existir. Cuando vienes caminando, tu cuerpo muero, así como patrera, la brisa pasada, la balcita, con tu viento alegre, tu cabellera, tu mirada, el lérgita, te la rato, no, 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 no. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueves como balesmera, la risa a pasar, ya está muriendo, alegría tu cabellera. Mirar en el lente y santo en el ar, tranquilo de tus rameras, la tierra es siempre soñado, y yo, la reina Maraca y verá. Ay, amor, ay, por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así, tú serás, tú serás, tú serás, estrellita repulgente, la única dueña que quiere existir. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueves como balesmera, la risa a pasar, ya está muriendo, alegría tu cabellera. Mirar en el lente y santo en el ar, tranquilo de tus rameras, la tierra es siempre soñado, y yo, la reina Maraca y verá. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueves como balesmera, la risa a pasar, ya está muriendo, alegría tu cabellera. Mirar en el lente y santo en el ar, tranquilo de tus rameras, la tierra es siempre soñado, y yo, la reina Maraca y verá. Mirar en el lente y santo en el ar, tranquilo de tus rameras, la tierra es siempre así, tú serás, tú serás, tú serás, tú serás, tú serás, tú serás. Mirar en el lente y santo en el ar, tranquilo de tus rameras, la tierra es siempre así, tú serás, 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 tú serás. Mirar en el lente y santo en el ar, tranquilo de tus rameras, la tierra es siempre así, tú serás, 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 tú serás. Aunque sueños fueran, ese mar Aunque sueños fueran, ese mar Este mar parece, es y su mena Lo que esperas es que la venced Se me va a existir Este mar parece, si se quiero Allá va mi sombra, mi sombra quisiera Abrazar la tuya, abrazar, lo que suena nos puede dar, parece como si se hubiera. Acaba mi sombra, mi sombra quisiera, abrazar, lo que suena nos puede dar, parece como si se hubiera. ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Dururú, dururú, ese mar. Dururú, dururú, ese mar. Dururú, 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 dururú La vida que eres tú, las flores en nuestra cabeza, la orgullo son todas para ti, todas para ti. Pues, tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas, pero me exquisimos, y en todas nuestras nuestras nuestras. Y en el cielo de la belleza, nos dará belleza, cuando digo, nunca por lleno me amas, tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas. Luce como los padres de miel, tu sabio, tu pelo, que morena mujer, con fresca, como una manzana, luciendo, como elegante andaba. Tu pelo, mire como el viento se ve, lo sé, igual al color del café. Tus ojos, tu luna y los ceros, y del firmamento, tu luna y el amanecer. Puede ser la luna y el de mañana, y luego temprano, y hoy a Dios no miran, quién eres tú, las flores en nuestra cabeza, las flores son todas para ti, las flores son todas para ti. Puedes, apita la oscura, la ropa es mi ciro, y las flores son todas para ti. Tienes, si no hay la belleza, toda la belleza, la gloria es la paz. la 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 la. la 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 la. ¡Gracias! 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 Y allá en quien se quiera ir por entre los dos es luchar, con amor y no crecer. Llego en mi ser, una pato de chida de amor, a una mujer que halló junto al corazón. Y ya será más al que mira yo que luchar, y lucharé por su conquistar. Llego en mi ser, una pato de chida de amor, a una biseta de amor, a una pato de chida de amor, a una pato de chida de amor, a una pato de chida de amor. A fecharme en los barros, los hombres más caribe que quiera fechar. Para ofrendarte mi amor, a Dios es posible también. Yo no sé, ya ven, que no se quiera lo que el poder entre los dos es de luchar. Cuanto amor irá a vencer. Para ofrendarte mi amor, a Dios es posible también. Yo no sé, ya ven, que no se quiera lo que el poder entre los dos es de luchar. Cuanto amor irá a vencer. Gracias. 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 Estamos muy orgullosos de tener ustedes representando nuestra música. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!